¿Qué pasó, papi? Ustedes saben que yo soy Cheroel y he estado en La Minuta. En La Minuta nosotros hablamos de noticias que ustedes y nosotros consideramos importantes de la semana y que comparten en internet. Amigos, si les recuerdo que desde la semana pasada estoy subiendo dos videos a la semana en este canal, así que pendientes porque el miércoles, hoy, jueves, se publica un nuevo video en este canal, ¿ok? Nos vemos. Diente que me vayan ayudando con los chicos locos de La Minuta. ¡Bam! La educación es uno de los grandes problemas del salvador. Prueba de ello, solo el 4% aprobó el examen de ingreso en la UES. A saber a qué no hemos mandado, ¿vea? Y al reportar esto del examen de la UES, el noticiero de ellos cometió un pequeño error en las cifras. Quizás ellos tampoco hubieran pasado ese examen. Y prueba de ello, este pasado miércoles se vivió en el fatídico 15 entre 3. Pero me imagino que el gran escándalo es porque todos aquí sabemos cuánto es 15 entre 3, ¿verdad? 5. El punto es que la educación es muy deficiente en nuestro país y esta semana los maestros marcharon a la casa presidencial a exigir que se mejoraran sus condiciones. Jefecito, déjeme comentarle que tomó una mala decisión y la compañía va a bancarrota ahorita y hemos perdido millones de dólares. Aquí están las acciones y van para abajo todo. ¿Se recuerda el aumento que hablábamos? ¿Y cómo quieren pedir aumento de caso no ve las notas de la país y de la UES? ¿Qué de esa chera? ¿Quién quiere ser millonario? Tiene razón, tiene razón. Primero mejoramos las condiciones de los profesores y luego surgen profesores preparados y mejor capacitados para dar clases. O primero surgen profesores mejores preparados y capacitados para dar clases y luego mejoramos sus condiciones. No, pues no sabemos. Pero eso debería ser un tema más prioritario que celebrar el Día de Muertos en la Asamblea. O andar haciendo un montón de viajes que no nos benefician en nada. O contratar a un montón de asesores y luego negarse a revelar la lista. Aunque sea, deberíamos ir a jugar donde o will y donarle eso a la educación del país. Noticia número 2. ¿Qué le está pasando al mundo? Esta semana tembló en El Salvador. Fue un sismo de 5.8 grados Frister. No, no fueron los 5.800 fans de La Minuta en Facebook que saltamos juntos al mismo tiempo. La Minuta. Tres minutos después tembló en Perú. Fue un sismo de 5 grados. ¿Qué le está pasando al mundo? Además, esta semana fuimos testigos de la capa gris de contaminación que cumplió a San Salvador. Esto ocurrió con un fenómeno que se llama inversión térmica. Que hizo que el aire caliente dejara atrapado a todo el sismo que nosotros respiramos. ¿Qué le está pasando al mundo? Noticia número 3. Esta semana el alcalde de San Salvador dio fuertes declaraciones al decir que su partido Arena ha perdido la imagen de ser cercano a la gente. Ante lo cual, la diputada Margarita Escobar dijo que el partido sí es cercano a la gente. ¡Ey, póngase de acuerdo pues! Aquí no son ni chichas ni limonadas. ¿Quién mana en arena pues? Por otro lado, esta semana también veteranos del FMLN protestaron afuera de las oficinas de Agua Petróleos en el Boulevard Orden de Marta. Esto porque exigen prestaciones para ellos y sus familias y que cumplan las promesas de los programas sociales. Y el que sí recibió prestaciones fue el alcalde Huacotecti, quien dicen que recibió 50.000 prestaciones para cambiarse de partido. Todos estos acontecimientos reflejan que quizás los partidos políticos no están funcionando como un vehículo de la democracia. O quizás sí, pero un vehículo en el tráfico de la intersección entre la calle corrupción y la avenida clientelismo. ¡Veticia número 4! Esta semana jugó El Salvador versus Panamá. Y como siempre perdimos 3 a 1. Tengo 3 preguntas. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Acaso perder seguirá siendo parte del proceso. ¿Y dónde es que compra su robo el profesor Roca? ¡Hastag moda selecta! Es más, yo creo que algunos fashion bloggers de El Salvador deberían aprender a él. ¿Y sí o no se dice súper bien? ¿Sí o no? ¿Es alguien lindo? Perdón. Noticia número 15 entre 3. ¡Como ir por favor! Esta semana surgió de nuevo El Poder de la Tifuerza. Nos referimos a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que conforma los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ojo que un tema clave para este proyecto es el de los niños migrantes. En esta reunión se alcanzaron 4 acuerdos. Ojo que un tema clave para el desarrollo de este proyecto es la crisis de los niños migrantes, que nos recuerda algo que ya habíamos dicho. Ser menor de edad en El Salvador es un deporte extremo. Solo veamos lo deplorable que son las noticias de la semana. Condenan a un pastor evangélico en Santa Tecla por violar a una menor de edad. Muere un niño tras ser atropellado por un bus de la Ruta 41D. Y ahora solo falta que Cocolito se retire de los programas infantiles. Gracias tal para cual. Bueno, el punto es que nuestra realidad nacional no es tan amigable con los niños. Quizás algunos no estamos preparados para ser padres que andamos metiendo las cuatro patas. Por lo menos en esta coyuntura, los empresarios y los gobiernos se han podido poner de acuerdo en algo. ¡Ahí te voy, Celta! Bueno, esto fue la minuta de hoy. Pueden seguir la minuta en las redes sociales que aparecen aquí. Y los que participaron en la rifa del Play 3, esta semana vamos a anunciar al ganador. Esperamos que hayan disfrutado aquí. Recuerden que la minuta se la damos como a ustedes les gusta. ¡Con Tokio! ¿Respuesta definitiva? ¡Con fin, por favor! ¡Por favor! Y ya está listo.